...al 351-859-0858. Una foto de tu móvil, el nombre completo, los últimos tres del documento, y a los sorteos, al sorteo, amigos, mañana en el Club de los Enroscados se va a conocer, ¿ok? Lo vamos a llamar y tenés que responder Hola Pulso en el Club de los Enroscados. Manda tu mensaje ya, así quedás agendado ahí en la lista de datos. Taxi o remis, todos tus datos y la foto del móvil sintonizado a Pulso, porque Pulso te regala 2.000 pesos. Prestá atención, si sos taxista o remisero, PLX te regala 2.000 pesos en efectivo. Para participar, tenés que enviar por WhatsApp al 351-859-0858 la palabra taxi o remis, más tu nombre completo, los últimos tres números de tu DNI y una foto en tu móvil. Tenés tiempo hasta mañana a las 10 y media de la mañana para participar. Al comienzo de encendidos, realizamos el sorteo. Te llamamos y tenés que atender diciendo Hola Pulso. ¡Activate! Pulso te regala 2.000 pesos en efectivo todos los días. ¿A quién? ¿A quién quieres hablar? ¿Qué día que tenemos? Es impresionante. Bueno, estamos aquí a la jornada de Tamaqués. Porque no podemos hacer el jueves, ya está, es esa reunión de producción. No podemos hacer el jueves todo. Bueno, pero hoy fue así un día especial. Y encima me quieren hacer preguntas, no me olvido de todo. Hoy tenemos, porque la gente nos hace acordar, la gente quiere saber cinco preguntas para Coqui Ramírez y ya están llegando, por eso. Hola Susana. Cinco preguntas. Cinco preguntas para saber un poco más de Coqui Ramírez. Acá pregunta, ¿qué quiere Coqui Ramírez de sus fans? Ya que no quiere que le pidamos que cante. Me regaló. ¡Ay! ¡Pero genuino! Me regalaron, mira, me regalaron jueguitos de taza, me regalaron un juego de cuchillos para asado tramontina con los, ay, dije la marco, con los contenedores. Quiero que me regaló, me regalaron juegos de sábana, me han regalado de todo. ¿Te gusta que te regalen los fans? No, y algo más me han regalado. ¿Cuál? No sé si te puede contar. ¿Algo erótico? Sí, mira vos. ¿Le enserrí? Un cosito de leche, así como... ¿La batir? Voy a poner, sí, sí. Y, bueno, ¿qué quiero de las fans? No, mi amor, que sean ahí incondicionales conmigo siempre. Coqui, contá algún papelón que hayas sufrido en algún escenario. ¿Tenés? Dice acá. Uy, tengo tanto. Siempre caigo, o me caigo. Te caíte. O, por ejemplo, sí, estaba en... Se olvidó, se olvidó, se olvidó. Cantaba en Villa Nueva, que es cerca de Villa María, si no me equivoco. Sí. Y, en un escenario, en una plaza, no sé si era una fiesta patronal, un aniversario, allí en la plaza, con todo el pueblo, llego, y había estado recorriendo otros escenarios en esos días, y se escucha el griterío. Y, mmm... Sí. Subí al escenario y dije, ¡Buenas noches! ¡Vean, Funes! Ay, ¿no era ahí? Bueno, cosa nueva. Ni parecido. Y me pasó un porteño hace poquito, buenas noches, y la gente como... Nah, a mí me perdonan todo. Te reí. Me perdonan. Te perdonan. Soy de Gira. Ya no solo un estrés, estoy en cuarentena. Soy Coky. No, papelones, sí. Viste que se mete el taco aguja en algún huequito del escenario y ahí quedas trabada. Eh, Coky, ¿tuviste alguna decepción amorosa y o sexual? Ay, Coky. Que no funcionó del otro lado. Mi hermana me está enumerando los regalos de la pancha. Mirá cómo sale. Salió de la pregunta. Vuelvo a la anterior rápido. Te sacaste las sandalias y quedaste descalza porque te resbalamos. Ah, es un papelón. Mi hermana me acaba de contestar la pregunta que me acabas de hacer recién. Yo no puedo creer que... Una decepción amorosa y sexual. No, no, no. Es como un pecado que me dio. La hermana de Coky es como Google y que te está escuchando mientras vos hablas y ya está respondiendo. Ya está pasando la oferta de la bota texana, ¿me entiendes? Ah, bueno, cualquiera puede decir. Porque decepción amorosa y... ¿En serio? Nano, sí. Nano. Te llamaba Nano. Ponele. O sea, vos esperabas por la cara de decir, bueno, esto va a venir bien. Y después no fue. No pudo ser. Y a veces dice que es confuso. Que es confusísimo. ¿Quién me dice? No. Bueno, cada uno se conforma con lo que puede decir. No, porque es confuso ese tema. No hay una regla que vos digas, desde afuera lo podés saber. Mi actualidad es perfecta. Gracias a Dios. Y a Dios. Sí, no, no, porque he tenido, no una vez, varias veces abren las puertas. No, no, es que más. De la izquierda niño Pacuano. Victoria cantó descalza, dice. Victoria cantó descalza. Claro, en el casino Victoria había ilustrado con todo su amor para que el escenario brille. Y yo me resbalaba. Y nada. Le dije con todo respeto, pic, me saqué los zapatos y chiquete descalza. Coqui dice acá. Preguntas para Coqui en el 351-859-0858. Tenemos la quinta y un plus. Sí, se da. Preguntan acá. Para, para, para. ¿Qué viene? ¿Tuviste alguna pesadilla, por ejemplo, que se te vaya la voz? Sí, cuando me operaron las cuerdas vocales pensé que no iba a volver a cantar nunca más. Ay, esa sería tu peor pesadilla. No, ¿sabe qué me acordé? ¿Sabe a qué hora me estuve anoche? ¿A qué hora? A las 3.33. No, me joder. Te lo juro por mi sobrino. ¿Y qué pasó algo? No, pero dije, no puede ser. Hay algo, una energía. Hay un tomón. Es más, miré y después dije, no. Dije, dé mi andilla, le estoy contando a Mavi. Si me escribía a las 3 de la mañana te iba a tener a las 8. Viste, sentí algo frío o algo. Ay, no. No, no, no. ¿Para qué funcionamiento? Ay, no, qué funcionamiento de cuerpo, ¿no? No, no sé. Preguntas para Koki en el 351-859-0858. ¿A qué preguntábamos? Este sería el bonus track. ¿Bonus? Esta es la última. A ver qué dice. Ah, pará, pará, pará. Un momento. Pará que estemos acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Escuchándonos como todos los días. Hola. Acá una de las intensas de Koki. Primero que nada, pedirle perdón y disculpas porque... ¿Por qué? O sea, reconocemos nuestra intensidad para con ella. Y bueno, no vamos a hacer más reclamos. No, no vamos. Ustedes reclamen. Vamos así, tal cual, como hacer. Y bueno, tengo una pregunta. Sí. La pregunta es, ¿qué hace Koki después de la salida de la radio? O sea, después de las 16 horas, ¿cómo es una tarde de Koki? Un día, una tarde de Koki después de salir de la radio. ¿Cómo queremos saber eso? Ay, agarro la bicicleta. Calpeo, como sea. La bicicleta amarilla. Perdón. Elba. Ay, pero pensé que estaba... Elba, en serio. Me hizo con él, Elba. A partir de mañana que viene podemos salir de la radio y nos vamos a trotar al Parque de las Naciones que está permitido. Si no sigo, chicos, arranca. Sábado, domingo y lunes. No, suelo salir, ya que está Fernanda oyendo, me gustaría que me invité a tomar un mate, pero no se puede. No se puede. ¿Dos mates? ¿Con mate individual? No puede ser, sí. O sea, salida. Yo le llevo compras a Fernanda y a mi madre, que vive en el barrio, porque ella es como que, viste, para cuidarla. Fernanda se está medio achacada. Como soy la que más... No, como soy la que sale a trabajar, yo hago la compra y le llevo a Fer y a mi mamá. Que me espere con un mate todo, no sé, como... Sí. La pistola desnuda, envuelta con... ¿Qué hago? La salida de la radio, no, hago cosas. Hablo con Andrés Vinales, armamos canciones a la distancia, todo contigo en la distancia. Muy bien. Bicicleta, mate... ¿Y a qué hora te dormís, quieres saber la gente? No sé siempre lo mismo. No, voy variando, depende si es coqueto también. ¿Y a qué hora sueles acostarte? Antes No, después de esto Con la primera voz Taxistas y remiseros No se olviden los taxistas y remiseros Que Pulso les regala dos mil pesitos Taxistas, remiseros No se lo pierdan Lo único que tienen que hacer es mandarnos La palabra clave Hoy estoy como Después vamos a, en algún momento cuando nos dejen Vamos a decir la teoría de lo que está pasando con Coqui Ramírez Algo pasa, hay una filtración Palabra clave, taxi o remis Al 351-859-0858 Una foto en tu móvil Con barbijo, por supuesto Nombre completo y los tres últimos del DNI El sorteo se hace mañana En el Club de los Enroscados Pero obviamente pueden Mandar mensajitos a cualquier programa Muchos ganadores que se anotan En este programa, durante el horario del programa Tienen un plus, salen ganadores en los sorteos Les mando un secretito Por los que ganen El sorteo de los dos mil pesos De mañana viernes 29 de mayo Se va a realizar en el programa Del Club de los Enroscados Y se retira el premio siempre El ganador en el programa En el día 7 a las 10 y media ¿Cómo vengo hoy? Trabado Te vamos a llamar si ganaste, por supuesto Y tenés que responder Hola Coqui, no mentira Hola Pulso Hola Niamar Hola Pulso Mandá tu mensaje ya Dos mil pesitos pueden ser de tuyo Hola ¿Qué tal? Muy bien Bueno, nos vamos Coqui, repite No, ya nos vamos Carlita Dobleán y Luis Bruno Gente, los quiero mucho Es un placer hacer este programa Fernández con Coqui Aquí en Radio Pulso Nos reencontramos Mañana viernes Un viernes de Descoqui De Descoqui, por supuesto Mañana hacemos Hay que organizar bien la agenda del programa Ay, por favor Los queremos Los queremos Chao Bien Bien